¡Es agua, joder! Claro que es agua, hombre. No lo has probado en tu vida. Bien. Os preguntaréis qué hago yo aquí. Yo también, la verdad. Ayer todo el mundo estaba pendiente de la entrevista que le hizo Jordi Evole a Miguel Bosé. Creo que todos nos quedamos con ganas de más, porque solo pudimos ver una parte de la entrevista, luego dice que dan otra. Ahora las cosas las hacen así en la televisión, por capítulos. Hoy hemos querido invitar en exclusiva al protagonista de esta charla para que nos avance qué le queda por contar. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jordi. Bueno, a ver, te lo he comentado antes, no soy Jordi, soy Andreu. Claro, claro, claro. Y yo no he probado la droga en mi vida. Antes que nada, para hablar conmigo, por favor, quítate la mascarilla. No llevo mascarilla. ¿Esa es tu cara? Lo siento mucho. Oye, sin faltar, ¿eh? Sin faltar. Bueno, ayer, vamos a ver. Lo primero, ayer dijiste que Miguel y Bosé son diferentes. ¿Con cuál hablamos ahora mismo? Bueno, pues, depende. Si quieres hablar con el más salvaje, di Bosé. Si quieres hablar con alguien prudente, sensato, di Miguel. Y si quieres hablar con uno de nuestros agentes, mantente a la espera. Ni, no, 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 ni. Bueno, bueno, bueno. Si te parece, vamos a empezar hablando con el prudente, con el sensato. ¿Cómo estás? Bueno, pues, estoy aquí luchando contra un plan urdido por las élites que quieren meternos microchips a todos a través de las vacunas. Van a caer todos, incluido tú, Jordi. Madre mía, si este es el sensato, no quieras saber cómo piensa el otro, ¿no? Bueno, pues, Bosé piensa que donde ya no se ha escapado tú no sabes la que ha armado tu curado, yo lo digo por sí. Mejor que vuelva Miguel. No. Bueno, a ver, ¿cómo que no? Este es mi programa, yo digo que sí. Vale, has demostrado tener agallas y torería. Sí, torería, sí. Me gusta, Jordi, así que vamos a seguir, vamos a avanzar porque tengo que irme rápidamente después a la grabación de La Voz. ¿La Voz? Como sabes, sí, yo estoy, sí, de coach en La Voz México. Madre mía. Que no deja de ser una ironía, ¿verdad? Porque que yo esté jurado en un programa que se llama La Voz, es como poner de logopeda Juan de los Chunguitos. Sí. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué dice, tío? Pero es logopeda toda la vida. Perdona, 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 es que eso trae mis múltiples personalidades que tengo, tengo muchísimas en mi cuerpo. Por ejemplo, te he contado que a mí me llaman el tonicanto de las identidades. Bueno, a ver. Ayer hablaste también de tu voz. Sí. Hablé mi voz, que va y que viene, como el que va que me acabo de comer. Pero, mira, Jordi, yo sé que la gente quiere mandanga y se la voy a dar. Mandanga. ¿Quiereis mandanga? Mandanga, sí, sí. Claro, ¿qué van a decir? Tengo una... Bueno, podrían decir que no. Serían negacionistas como yo. Pero tengo una exclusiva mundial, lo que no conté ayer en el programa. El plan de Bill Gates. Voy a dar nombres, Jordi, muy atento, porque el 5G va a traer cola. Va a... Y así es como terminaremos siendo esclavos sexuales de los marcianos. Guau, 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 guau. Bueno, a ver. Nos ha parecido ver que se te ha ido la voz en el momento culminante. Pero, bueno, ya lo contarás y eso en la segunda parte. Que se nos ha ido el tiempo. Si quieres, te puedo adelantar en exclusiva una canción a dúo, con la persona más guapa y con más torería. Ya. Existe. Ya. Pero, ¿ahora con quién estoy hablando? ¿Con Miguel o con Bosé? Con Miguel. Vale. ¿O sea, Bosé está de acuerdo? ¡No! Claro, es que... Miguel, por favor, deja de avergonzarme, por favor, en público. Yo no he hecho nada. Eres tú. Déjate, cállate. Chucha, chucha, que no te escucho, no te escucho. Vas allá, Miguel, por favor. Ya no sé de dónde estoy hablando. Vale. Bien, déjalo ahí. Ahora que os habéis puesto de acuerdo... Voy a cantar conmigo mismo. Sí. Así que, Miguel con Bosé. Bosé, vamos, vamos, Miguel. Venga. Vamos para allá. Es importante, sí. Ir los dos para allá. Y muchas gracias por hacerlo. Un fuerte aplauso para Miguel y para Bosé. Lo que digas te negaré, a ese bicho nunca lo veré. Bill Gates nos quiere joder con la 5G. Soy Miguel y soy Bosé, de la COVID todo lo sé. Tengo ganas de toser, no me taparé, todo es mentira, nada es verdad, yo no uso más carilla. Si me la pongo, la bajaré, si me la pongo, la bajaré, me la pondré en la barbilla. Vamos a publicidad y volvemos con Miki Núñez y Raúl Cimas. Gracias. Hasta ahora. Todo es mentira, no hay publicidad. Nunca compro más carilla. En Cero, de Movistar Plus. Tengo ganas de toser, no hay publicidad.